El gobierno formado por PSOE y Podemos está en su momento más crítico. Este lunes, Ciudadanos ha logrado tensar al máximo la relación entre Podemitas y socialistas después de que Carmen Calvo, vicepresidenta primera del gobierno, se reuniera con Edmundo Bal, que encabezaba la delegación de Ciudadanos. Podemos ha sido totalmente ignorado por el PSOE, ya que el partido liderado por Pablo Iglesias no ha sido invitado a la reunión que ha provocado un fuerte encontronazo entre ambas formaciones. Irene Montero, ministra de Igualdad, ha abroncado al PSOE por reunirse con Ciudadanos, CS gobierna gracias a Vox, por eso no es creíble que vayan a apoyar las políticas centrales del gobierno de coalición. Quien mira hacia la derecha no es el gobierno, sino una parte de él. Cumplir el acuerdo de gobierno implica cuidar la mayoría parlamentaria que lo hizo posible, ha escrito en un tuit que ha compartido el propio Pablo Iglesias, la relación entre PSOE y Ciudadanos va mejor, lo que no gusta a Podemos, que ha lanzado a sus pesos pesados para criticar la decisión de los socialistas de reunirse con un partido que gobierna gracias a Vox. Pablo Echenique, portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, también ha criticado que en la reunión entre PSOE y Ciudadanos solo ha estado representado uno de los partidos del gobierno de coalición. Ciudadanos tiene todo el derecho a reunirse con el PSOE y no con Unidas Podemos. Pero los acuerdos que alcancen solo comprometen al PSOE, ha dicho Echenique, que también ha recordado que Ciudadanos gobierna en varios territorios con el PP gracias al apoyo de Vox. ¡Gracias!